Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Udu López y hoy te voy a enseñar en Capture One 20 cómo gestionar el color de tus imágenes para que tus archivos RAW adquieran otra dimensión, tengas un color mucho más bonito y sobre todo tengas el control absoluto. Este software se caracteriza por ser muy versátil a la hora de trabajar el color, por permitirte modificarlo de muchísimas formas diferentes y el hecho de que además podamos hacer capas nos permite hacer ajustes de color en determinadas zonas, de tal forma que estamos trabajando sobre un archivo RAW, lo cual es siempre una ventaja porque es un proceso no destructivo y a la vez tenemos el control absoluto sobre cada píxel a nivel de color y de brillo. Tenemos en pantalla una imagen de uno de mis últimos shooting y lo que vamos a hacer es venirnos directamente a aplicarle un poco más de luz para empezar a tener una exposición mucho más correcta. Podríamos definir que más o menos así tendríamos ya una exposición que parece bastante correcta. Quizás veo que le falta un poco de contraste a la imagen con lo cual vamos a aplicarle un pelín de contraste para tener un poco más de negro marcado y los blancos un poquitito más marcados y nos vamos a venir directamente a la curva de Luma. Ya sabéis la diferencia entre la curva de Luma y la RGB es que la curva Luma únicamente modifica el brillo de los píxeles y no toca el color porque el color lo vamos a tocar nosotros a continuación. Un truquito si quieres que tus fotografías queden un poquito más empastadas es tirar un poquitito de esta curva hacia abajo. No demasiado porque si no te quedan excesivamente vintage y tirar un poquitito de las sombras aquí para dejarlas al centro. Vamos a levantarlas un poco, eso es, y vamos a recuperar un poquito de las altas luces. Muy bien. Ahora que tenemos todos estos ajustes veo que necesito bajar un poco el contraste, darle un poquito más de luz a la fotografía y ya tendríamos la primera parte del retoque hecha que es la parte de corregir la exposición. A partir de aquí empezamos a trabajar el color. Para acceder a los colores tenemos que hacer clic en este icono de aquí y vemos que lo primero que aparece es un histograma. A continuación aparecen las capas y después las características básicas de nuestra cámara, del perfil con el que estamos trabajando. En el caso de Fuji podemos elegir automático o elegir cada uno de los perfiles de color y nos van a ir dando looks diferentes en función de cuál elijamos en cada momento. Ya veis que algunos funcionan muy bien y otros funcionan realmente mal. Nosotros nos vamos a quedar hoy con Astia que es perfecto para el tipo de fotografía que estamos haciendo porque buscamos unos tonos muy de verano, muy con esa saturación controlada pero que le da la sensación a uno de que cuando está viendo la foto está en verano, está cálido, está súper guay. A continuación lo que hacemos es elegir un balance de blancos. Tenemos el de captura, el que ha tomado la cámara. Vamos a ver qué pasa si lo calentamos un poquitito o lo enfriamos un poquitito. Yo creo que calentito va a quedar muy bien, así un poco cálido, ¿verdad? Es como que da la sensación esa que estamos buscando y a partir de ahí es importantísimo tocar un poco el tinte para ver si nos vamos a verdes o a magentas. Veo que estaba exactamente en el lugar adecuado, así que hago doble clic con el ratón y vuelve al lugar original. Lo siguiente es el balance de color y el balance de color es alucinante porque se parece mucho a cómo se edita el color en vídeo y es tremendamente visual e intuitivo. Si os fijáis tenemos un máster en donde aparece un círculo cromático y a un lado tenemos una barra y al otro lado tenemos otra barra. Si nosotros queremos que toda la imagen tenga una dominante podemos utilizar este ajuste porque va a estar aplicándolo sobre las sombras, los semitonos y las altas luces. Pero si queremos afinar y solamente aplicar los ajustes sobre las sombras o sobre las altas luces o sobre los semitonos tenemos que venir a cada una de las opciones que encontramos por aquí. Eso lo podemos hacer visualizándolas las tres a la vez de esta manera con los tres modos o podemos venir a sombras, semitonos, altas luces. Supongamos que queremos coger y darle más calidez a las sombras, solamente tendríamos que venir a este apartado, pinchar y llevarnos el círculo un poquitito más hacia el lado naranja. Veis cómo va cambiando la imagen, lo mejor de todo es que lo vamos visualizando en tiempo real, con lo cual es verdaderamente sencillo conseguir el look que estamos buscando. Cosa que no podemos hacer en otros programas como Lightroom y es una de las principales diferencias por las que potencio tanto este software. A nivel de color no tiene rival. Si quisiéramos hacer lo mismo con las altas luces y darle un poco más de un tono frío, pues cogeríamos aquí y lo bajaríamos y nos lo llevaríamos a un tono más frío para conseguir que el blanco se siga manteniendo muy blanco, muy puro. Por ejemplo así. Vamos a ver cómo nos va quedando la fotografía antes y después. Ya ves que el cambio es radical y estamos consiguiendo una imagen preciosa aplicando muy pocos tips. Pero supongo que tú quieres editar el color como lo vienes editando en Lightroom, por ejemplo, hasta la fecha o en Adobe Camera Raw y te apetece ver los canales, el rojo, el azul, el verde y poder tocarlos un poco. Bueno, pues es muy sencillo porque simplemente vienes al editor de color y tienes varias opciones. Tienes el básico, el avanzado y el tono de piel. Y aquí la cosa empieza a ser cada vez más interesante. En el básico creo que no hace falta explicación. Tocamos el rojo, tenemos tono, saturación y claridad. Si cogemos los rojos y le damos claridad, haremos que ciertas partes de la piel de nuestra modelo pues tengan mucho más brillo. Fijaros en los labios cómo suben y cómo bajan de brillo. Si cogemos el naranja y le damos más claridad, pues tenemos toda la piel que puede ser más clarita o más oscurita y podemos desaturarla. Si queremos también para tener un tono de piel un poco más saturado o menos saturado. Lo mismo podemos hacer con el tono que podemos modificarlo para conseguir un tono de piel que sea pues más acorde a lo que estamos buscando. Pero si queremos ya ir un paso más allá y ser mucho más precisos con la edición de color, tenemos la opción de avanzado. Y en avanzado todo es increíble porque simplemente tienes que hacer clic, vienes a este icono de aquí y seleccionas el color que te apetezca de todo tu cuadro, de toda tu fotografía. Por ejemplo, imaginar que quiero tocar este verde de aquí. Una vez que haces clic, te marca el color con un punto y te dice el radio de acción sobre el que va a trabajar. ¿Ves que debajo pone suavidad? Pues suavidad significa que el ajuste se aplique un poquito más a los tonos que están al lado o sea más estricto dentro de tu selección. Si hacéis que deslice un poquitito este botón hacia la derecha o hacia la izquierda, vais a ver cómo vas modificando el impacto que tiene los ajustes que vas a realizar sobre los diferentes colores. Nosotros cuanto más suave elijamos ese ajuste, menos se van a notar porque menos tajante va a ser el corte. Si por ejemplo le damos menos saturación, menos tajante va a ser, va a haber una transición mayor. Entonces yo te recomiendo particularmente en este caso que lo hagas con bastante suavidad. En cuanto al tono, saturación y claridad, es exactamente lo mismo que estábamos viendo. Exactamente lo mismo que cuando estábamos en el editor básico de color. No obstante, lo que es interesante de este sistema es que tú puedes agarrar el quesito y hacerlo más amplio, hacerlo más estrecho, llevártelo más hacia todo el espectro de brillo de ese color o traértelo más hacia la parte, pues en este caso menos saturada y también podrías coger y tirarlo desde aquí para arriba. Te va a dejar hasta donde está la selección que tú has hecho porque se entiende que todo parte de la base de un punto que has seleccionado a partir del cual vas a editar. Entonces ese punto siempre tiene que estar dentro de la selección, pero ese punto lo puedes cambiar en cualquier momento. Puedes pinchar y cambiar al punto que te apetezca. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer una edición de este tipo, una edición bastante genérica de los verdes. Si yo quito la saturación, lo que voy a obtener es esto. ¿Veis cómo todo lo que es verde ha desaparecido? Entonces bueno, a lo mejor el look que tú estás buscando es este, con un verde muy desaturado en toda la imagen. Pero a lo mejor no. A lo mejor tú quieres que solamente afecte a un tipo de verdes. Entonces haces el quesito mucho más pequeñito y si quieres ver a qué proporción va a afectar, puedes darle clic a este icono que te dice ver intervalos de color seleccionado. Y en este momento se va a ver en color todo aquello que tú hayas seleccionado, con lo cual tú puedes hacer esto más grande, más pequeño, más estrecho, más ancho y ver exactamente dónde está afectando tu modificación de color. Si quisiéramos que afectara todo el amarillo, solamente tendríamos que levantar aquí y empezar a ir hacia la derecha, hacia los amarillos y ya veríamos cómo empieza a afectar. Pero el problema es que aquí ya está afectando a la piel de la modelo, con lo cual vamos a quedarnos como por aquí. Entonces ahora ya puedo empezar con los ajustes para conseguir exactamente el look que busco, que en este caso sería este, y a lo mejor un poquitito más oscurito. ¿Ves cómo los bordes se notan mucho? Tienes que tener mucho cuidado con la claridad, ¿vale? Se nota muchísimo, genera halos, con lo cual vamos a quedarnos como más o menos así. Y eso lo puedes hacer tantas veces como quieras. Puedes hacerlos con naranjas, con amarillos, con verdes, con cualquier tipo de color. Incluso puedes afinar mucho y dentro de la propia cara, dentro del propio rostro, hacer diferentes tipos de ajustes para diferentes zonas de la cara y así equilibrar el color. Sin embargo, si quieres trabajar el tono de piel, te recomiendo que vengas directamente a tono de piel, hagas clic en el tono de piel de tu modelo, en este caso lo vamos a hacer aquí, y en ese momento aparece una serie de ajustes como son la suavidad y después, bueno, pues tono, saturación, claridad, pero también aparece la uniformidad. Y esto es muy, muy, muy interesante porque te permite uniformizar, uniformizar, no sé si se dice así, te permite hacer que los colores sean más uniformes y de esa manera conseguir un tono de piel alucinante con muy poco esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es venir aquí y decirle que en saturación quieres mayor uniformidad y enseguida se empieza a mejorar muchísimo el color. Veis que también lo puedo hacer en claridad, lo que haría sería quitar el contraste y hacerlo todo más homogéneo y por supuesto lo puedo hacer en tono y conseguiría un tono mucho más homogéneo. Esa forma es muy sencilla. Además, cuando quitamos saturación en la pestaña de tono de piel, conseguimos una desaturación o una saturación mucho más suave. Es como que está mucho mejor hecho, va como más despacito y está como muy fino. Y en cuanto al tono ocurre lo mismo. Podéis variar el tono y las variaciones van a ser muy leves. Yo creo que mi fotografía así está terminada. Hemos editado un color que creo que es muy digno. Y tenemos una fotografía súper bonita sin prácticamente esfuerzo. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que si quieres comprar Capture One en la tienda de Kinafoto puedes conseguir tu licencia y no te vas a arrepentir porque es un software que como estás viendo es sencillamente increíble.